muy buenas a todos soy mariachi bienvenidos a un nuevo juego bienvenidos a un nuevo indie bueno hoy vamos a probar este songs of conquest la verdad que no es un juego que no es un tipo de juego esto es de estrategia y demás que que haya atraído muchos al canal pero bueno pues me han ofrecido la clave el amigo y compañero gallo town me ha hablado muy bien de él y bueno pues lo vamos a enseñar un juego en early access es un rpg por turnos clásicos con gestión de edificios y demás hablan muy bien está en castellano 29 con 99 los tienen la culpa desarrollado por la partión editado cofi steam publishing y bueno pues tiene reseñas 700 muy positivas salió el 10 de mayo de este 2022 a antes de ayer y bueno pues ahí está una carta de maravilloso género viviendo de muchos clásicos y aportando gran juego muy bien pensado se nota que han querido reinventarlo con multitud de detalles un jugador multijugador editor de mapas etc 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 así que de la campaña joven maravilloso género me parece que está muy alto en el sonido joven maravilloso género está muy muy alto sí joven maravilloso género pues tutoriales ahora que dice el tutorial opciones mostrar subtítulos vídeo pantalla completa no tiene que ver ahora se ha puesto la pantalla completa no estaba completa vamos a empezar a jugar a ver qué pasa venga un jugador que es que hagamos alguna parte de la campaña primera canción la segunda vamos por la primera canción no en el año 593 después la joven cecilia almaudaz ascendió a la balón en esa raíz de la tempestiva muerte de su padre cuando desaparecieron a ver para decir esto muy bajo cuando desaparecen cargamentos de mineral procedentes de las minas de frondas puela y a oídos de la nueva gobernante llegan rumores de la presencia de banditos de exilia al mando de una pequeña fuerza se dispone a investigar el extravío de los recursos y poner orden en el balo en la balonía la nueva soberana de la baronía de muda se dirige al sector minero de mostesilex la región había dejado de enviar cargamento de piedra y se desvanecía el porqué todas sus sospechas de una insurrección de bandidos y campesinos había enviado tropas a poner orden en aquellas tierras moviendo a termos tutorial haz clic derecho para señalar un destino para tu esencialista y vuelve a hacer clic derecho en la administración para confirmar el desplazamiento tu esencialista también puede interactuar con ciertas ubicaciones si haces clic derecho en ellas también puedes hacer clic izquierda para seleccionar e inspeccionar el indicado de momento muestra cuántos puntos de movimiento le quedan a tu esencialista se actualiza cada turno cuando tienes la lista no disponen de más movimientos y no tienes nada que construir ni investigar tal vez sea el momento de dar para terminar turno pulsamos el botón terminar vale árbol de la orca la muerte la muerte a todos nos llega bueno fuente de poder no hay unos turnos chico técnica más 2,19 un turno no son de bien dos turnos tío no son de bien dos turnos tío no son de bien dos turnos tío Comandante muerto El cadáver del comandante portaba los colores de almohadad Y el emblema distintivo de la reserva Corbus Si bien no terminara la llave por si un contraje La insurrección contra las tropas de humaldad Suponía un agravante imperdable Acciones de fragmento Esto es, vale Dentro de la floresta emergieron soldados heridos Que presentaron sus respetos al ver a su baronesa Pertenecían a la reserva Corbus de Cecilia Y mostraban indicios inconfundibles de haber librado un combate reciente Saludos, paronesa Los reservistas de Corbus aguardan órdenes Teniente, habéis estado luchando ¿Qué situación tenemos en las minas? Los dos exploradores han divisado tropas hostiles, mi señora Una facción de insurgentes ha tomado la mina de Orden Sur A lo este, en Montesílex Nos hemos enfrentado a una fuerza sorprendentemente bien armada Hemos sufrido un gran número de bajas Y no hemos visto obligados a retirarnos Una fuerza bien armada Nos trataba de simples campesinos con azadas y cuchillos Llevaban ballestas y espadas Si nos espaldaba una hueste de caballeros sin bandera Esto no es una revuelta militar cualquiera Hay quien creyéndome débil Tratar de aprovechar la muerte de mi patria Para apoderarse de nuestros cargamentos de mineral Es nuestro deber hacer cumplir la ley Y sacarles de su error ¿Cómo caza las tropas? Marchamos hacia Montesílex Tomas que unirse a tus fuerzas Reconquista Montesílex Recupera la mina de oro Teotihuacito indica el camino Mastros de movimiento durante un turno Campamento antiguo aquí han acampado a soldados Poder saquear el oro del campamento Y reclutar a los soldados cuando regrese Las tropas recuperan fuerza Tras un breve descanso junto a las aguas Tras de momento duran dos rondas Esto es lo que ya no tengo ni idea A ver Te pones las armas Pues esta mina pertenece a la baronía de Almaudaz Me pertenece a mí Eso enseñarlo Haríais bien en volver a vuestro castillo Preparaos para el azote de la tormenta que se avecina La tormenta que azota soy yo En guardia Vale, despliegue de tropas En la pantalla de despliegue puedes posicionar tus tropas Antes de entrar en batalla Solo puedes colocar tropas en casillas de tu color Al desplegar unidades de casillas elevadas Desde el nivel Su ataque y defensa aumentan Ya ataquen cuerpo a cuerpo a distancia Las tropas que atacan a distancia Pueden disparar a cualquier enemigo que se encuentre Su alcance Infligiendo daño por partida doble A los que se encuentren en su área letal No importa si obstáculo de por medio El único límite es el alcance de sus armas Además ten en cuenta que Dicho alcance puede aumentar Si desplazas esas tropas a un terreno elevado Verán las tropas enemigas En la esquina superior derecha Si encuentras con exploración suficiente Se desplegarán las casillas De los colores del lado derecho del tablero Si al plantar claro un enemigo Te das cuenta de que su granito Es demasiado poderoso Se puede retirar sin obligaciones En caso de ser enemigo Quien provoque la batalla No podrás retirarte Si seleccionas la opción De batalla rápida El combate se resolverá De forma automática Y podrás consultar el resultado Despliega tropas Tras la batalla Se te representará El resultado Victoria o derrota Se mostrarán las bajas Sufridas por cada bando Y si ambos combatientes Sus especialistas Habrá posibilidad de conseguir Un botín de guerra Consistente en artefactos Si te derrotan Hablas primero todas sus tropas Y por tanto Tu esencialista habrá muerto En tal caso Puedes devolverle la vida Por un coste O de forma gratuita Pasar un cierto número de rondas En cualquiera de tus ciudades O asentamientos Vale, lo voy a entender Muy rápido ¿Cómo sigues el elevado? Esto es elevado, ¿no? Sí, vale Está claro que eso es elevado Esto es todo lo que tengo No tengo más Fácil, bueno, a ver Fundamentos de la batalla Tu objetivo en batalla Es matar a todas las unidades enemigas Tu esencialista Al igual que el esencialista enemigo No está presente en el campo de batalla Pero va conjurando hechizos Desde la dieta guardia La batalla se irá desarrollando De acuerdo con orden de acción Determinada por la iniciativa De cada tropa Tan solo puedes controlar Una tropa en su turno Usa para mover tropas Y atacar enemigos Si pasas el curso sobre una tropa enemiga Se mostrarás una previsión del ataque Y si usas sobre cualquier tropa Se mostrarán sus datos al completo Cuando una tropa Se le llega al turno El esencialista Al mando tiene esencia Para conjurar hechizos Al empezar cada ronda Tu esencialista también genera esencia Que haya podido obtener Artefactos, explicaciones Habilidades, edificios o investigaciones El botón de hechizos Indica de qué hechizos dispones Los mejores hechizos disponibles Se mostrarán automáticamente En la barra de atajos Para que puedas conjurarlos en batalla El ataque y la defensa De las tropas en desnivel Varía tanto si atacan Cuerpo a cuerpo Como si atacan a distancia Las tropas no están a distancia Podéis disparar de cualquiera Alcance letal Bla, bla, bla Daña obstáculos Como barriles Palenques y demás Para eliminarlos El ataque y la defensa De las tropas en desnivel No haría tanto Vale Las tropas cuentan Con ataques de oportunidad Si desplazas una tropa Al alcance de una tropa enemiga Que ataque a cuerpo Es decir En su zona de control Y luego intentas moverte Dentro de esa zona Cruzarlo o salir de ella La tropa enemiga Se afecta a un ataque sin coste Además que si todas las tropas Poseen habilidades de su turno Pueden moverse y atacar O bien moverse y usar una habilidad Recuerda que por lo general Usa una habilidad Conllevar el fin del turno De esa tropa Claro que ya no se Me va a dar Vale Hostia Y tanto que me va a dar Me cago en la leche Hostia Vaya flechazo Que me han metido los hijos de puta Yo pensaba que no llegaba Entonces hay hasta obtenido Más esencia Y hay que tener a disposición Más hechizos Entonces si bien esta cuenta Con esencia suficiente Podrá cocurar más de un hechizo En cada turno de tus tropas En cada turno en batalla Tu tropa otorgas Una tenista esencia Que puede pelear Para coger hechizos Otras fuentes de esencia Como pueden ser artefactos ¿Verdes? Y así o sea Que haceré tal Vale He hablado de la cosa Tu tropa ha entrado En la fase Contra una tropa enemiga Si tu tropa se desplaza Por esta zona Tanto si sale de ella Como si no La tropa enemiga Tendrá un ataque de oportunidad Es decir Un ataque Vale Toma que el tajo Le he metido ahí Pero este tiene otro turno Claro que no se es Hacemos 6-9 de año No entiendo No entiendo Que el ataque Y el ataque A ver bueno Bueno ya está ¡Victoria! Nivel de especialista aumentado Cuando eres especialista Sube de nivel La clara con sus habilidades Y poderes Puedes decidir Entre mejorar una habilidad Que tu especialista ya tenga Aprender una nueva O bien Desbloquear más espacios En tu ejército Para aumentar el límite De tropas Que puedas comandar Nivel de especialista aumentado Las nuevas habilidades ofrecidas Dependerán de la clase De tu especialista Por lo general Los hechiceros Tendrán a su disposición Más habilidades relacionadas Con la esencia Ya que el especialista es más Bienvenidos al combate Además hay habilidades Que no podrás elegir Hasta haber llevado A un cierto nivel Vale Alcanzar el nivel de 8 Tendrán podrá elegir Su primer poder A partir del nivel Podrás escoger Entre diversos poderes Cada 4 niveles No me cuadra 16-24 Bueno Los poderes Son superiores A las habilidades Y aportan ventajas Continuantes de la batida Como en la hora De construir un reino Si necesitas consultar Otros detalles O no crees que sea Aumenta de elegir Una habilidad o poder Puedes cerrar El menú de nuevo El nivel Si no puedes hacer Clic en el vínculo Vale Clic en el vínculo Estoy completado Estoy completado Estoy completado Vale Vale Clic en el vínculo Clic en el vínculo Este en el vínculo Cuando tocó el antiguo Noto como su esencia La iluminaba de poder Un poder Que resultaría bueno Este escenario Sangrentado Inspira preocupación Que va a estar en el vínculo Que va a estar en el vínculo Aquí han acampado Están en el vínculo Que va a estar en el vínculo Que va a estar en el vínculo Hace siglos el imperio de Aurelia Se extendía por doquier Aún se pueden encontrar Estatuas de la emperatriz En todos los rincones del verón Y multitud de residentes Todavía ensalzan La edad Dorada de Aurelia Para ir a ti Vamos Un momento y otro Paso Durante una batalla Muy bien Tu retalista ha obtenido Un artefacto nuevo Puedes consultar En tu inventario Equipo En el menú De ese Está presente Junto al retrato Del personaje Se equipa automáticamente Un artefacto Si se puede tener Cuenta algún espacio Para ello En el menú Encontrarás un resumen De tu esencialista Equipo En tus habilidades Poderes Modificadores Cimentario Equipo Irás consiguiendo habilidades A medida que subas de nivel Otrogan mejoras imponentes A tus esencialistas Que pueden consistir Entre muchos más ejemplos Sin conseguir oro O más esencia cada turno O infligir más daño al atacar Un esencialista Obtiene poderes A partir de nivel 8 Y cada 8 niveles Ah vale Cada 8 8 8 Vale Empezarán a cada 4 Cada vez que alcance Un nivel múltiplo Tu esencialista Obtendrá un nuevo poder La opción de mejor Uno de los esenciales Que tienes Los poderes Son parecidos A las habilidades Pero no puede tener Más de sus habilidades En un nivel máximo De 2 Los artefactos Son objetos Que puedes equipar Los encontrarás En el mapa de aventuras Al resto de un objeto Vale Atributos esenciales En entrar en batalla Tus esencialistas Trasar sus estadísticas En la atalla de defensa Directamente a sus tropas La barata que se divide En un ataque Por poco a distancia Son exclusivas Esencialistas Vale Entonces ya puedes recibir Amplio abanico De modificaciones Y modificaciones De partidabilidades Artefactos Subicaciones Hay modificaciones Que solo afectan Esencialistas Número de modificaciones O factura y síntesis En la sección De modificadores De equipo Verás un resumen Las secciones temporales Verás uno Bueno Esto es la espía De ordenes Una marca de una pequeña hueste De campesinos armados Tenerá en camino al este Mejor será que os marchéis Jovena Maudaz Morte silencio Soy una región libre 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 de sufrir Ataques de bandidos Y el pillaje De otras baronías Que para proteger a los agentes ¿Vosotros? ¿Y por qué no? Como veis Al momento no nos falta En efecto Lo veo Más Os aconsejo Que meditéis bien Vuestros actos De poner las armas Responed a mis preguntas Y seré clemente O bien Unidad vuestro juramento De lealtad a la valoría Y mi espada Imparte la justicia Decidme ¿Quién os ha guarnecido? Hablen con minas nobles Ya fui testigo De la clemencia De Almaudaz Cuando vuestro padre Decapitó al señor de Hamam Se atorcedece Dicho Blande mi filo Contra mis propios súbditos No me procede placer alguno Pero toleraré Esta conducta ilegítima Almaudaz Resistirá Philippio Spedio Vistando Número Número Cámara Mimi St De Vistando Guillén no ha muerto fue de alcance hasta aquí se va que cabrón aguanta aguanta bueno nos cargamos 410 de aquí es que si me meto si me meto aquí le meto ahora si le puedo atacar hostia cabrón tú que hablas hostia si es una vale esto es una es mucho mejor yo como soy arquero no sé de lo que hablo mientras recarga vamos pasamos de todo si se lo voy a cambiar el turno yo que si lo voy a cambiar el turno ah vale menos ah 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 vamos hasta donde llegas tío aquí fue de alcance vamos está guapo no es lo que esperaba está guapo está guapo caballo sin bandera 21 y 25 esto que cuando las torpedes se acercan motesilex salió a interceptarlas una fuerza de caballeros bien armados y desprovistos de los colores de varón y alguna caballeros arqueros no soy simples bandidos amotinados siempre he deseado dar muertes a un esencialista no soy el primer caballero jactancioso que cae en mi merced que cae en mi merced Fue la cosa que voy a estar contando, tío. Fue la cosa que voy a disparar. 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 Curioso. Pero esto no cae, tío. Me jodas. Se ha caído ya. ¿Cuántas vidas tienes tú? Este cabrón. Ahora sí, cabrón. Por favor. ¡Has sufrido bajas! ¡Muchas! ¡Muchas! De Sicilia. Cuando su ejército puso pie en Montesílex. He vencido a los rebeldes y Montesíles por una estar bajo jurisdicción protección de Almohadudaz. Pues tal es mi deber. ¿Quién de vosotros me va a referir lo ocurrido ahora, aquí? Hace unos días se presentaron esos caballeros con sus soldados y dieron armas a los camorristas del lugar. Se apoderaron de nuestras canteras y minas y destinaron todos los cargamentos a Frondas, al sur, donde se parapeta su patrón. ¿Y nadie se opuso a ellos? ¿No haces de dar parte a la galiz de la región del manantial? No, mi señora, te enviamos por nuestras vidas. Enviamos a un mensajero a Claro Esperanza para que se corriera a la voz de auxilio, pero no ha regresado. Recordad este momento, la próxima vez que os ofrezcan una independencia. Yo siempre protegeré la varonía de amenazas tanto internas como externas. Aún hemos fuerzas para devolver el orden a este territorio. O venceremos a las llamadas filas de amaldad, como hicimos cuando nuestro padre nos convocó a encontrar inseclutas en condiciones de luchar en la choza de campesinos. Pues me mola, ¿eh? Bueno, es demasiado, ¿no? 6.600. Ya, pero no hace falta que reclutes todo, gilipollas. La verdad. Pero es que estos son... 800 de la unión neutral. Uff. ¿20? No. 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 No hay taberna en la puerta de la región del ejército. No hay taberna en la puerta de la región del ejército. ¿Qué leyendas o supersticiones de campesinos? ¿Acaso mis ancestros firmaron un pacto con seres mitológicos? La leyenda de las hojas sigue vigente. Debemos ofrecer un sacrificio a los moradores del bosque o la paz se romperá. Este hierro no os va a salir caro. Mi vida es vuestra. Aguardo vuestro veredicto. Tu muerte será inútil. Según antecedentes históricos al sureste hay un árbol de ofrendas. Entre unas tropas, cabo. Os necesito a todos, incluso a quienes cometáis errores. A vuestros pies, mi señora Moldad. ¿Qué caprichos soldados? ¿Pueden saciarlo? Se da gigante, tío. ¿En serio? Las pruebas de estos son seis son los que se imponen una rabia febril. Uno daño, menos defensa en una batalla. Al parecer su número será entre uno y veinticinco. Uno daño, menos defensa en una batalla. Una marabunda de espíritus fa y criaturas voladoras de la zelozanía. Con alas de murciélago, largas garras y dientes afilados se aglomeran ante el árbol de ofrendas. Llevaban estrellas máscaras y aullaban a Cecilia y a sus tropas. Humanos, fuera de aquí. Deseamos presentar una ofrenda por haber allanado vuestro bosque como dicta el antiguo pacto entre nuestros antepasados. Haceos al lado, pequeños espíritus, y cumpliré mi deber. No, humanos, jamás. Decid, dejad de incorrear espíritus. Soy una alma audaz y deseo enmendar nuestro error como estipular nuestro acuerdo. Si me pidieses hacer el árbol de ofrendas, me hubiera obligado a ese maignar y poner fin a vuestra miseria. Miseria tú, miseria. Que así sea. Que así sea, que así sea. ¿Y por qué no me dejamos verlo? Ahora, a ver. Esto es mi ratón. Queda como el culo. Bueno, son muchos, pero cobardes. Bueno, cobardes. Ojo. De verdad que estás fuera de alcance, tío. No me jodas, macho. La mierda de... Hostia. Bueno, eran unos simples duendecillos. ¡Ja, ja, 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 ja! según todos los periodistas esencialistas que lo visitan su poder de cara a su próxima talla botas desgastadas vale, lo he dicho en esta guapo, eh, tío Cecilia nunca había visto un árbol tan extraño como aquel árbol de ofrendas en una ocasión su amiga Vilja de Abismospina le había descrito uno pero no le había hecho justicia tenía ramas tersas y relucientes y parecía irradiar luz desde su interior las hojas tintinearon en una brisa como campanillas pero la balonesa se admiró más aún al percibir que del árbol le maraba un olor a cálido néctar especiado como el de que su madre le preparaba en su niñez falle de los bosques ofrezco resarcinamiento por haber invadido vuestro territorio en cuanto a los espíritus masacrados luego me perdonéis pues no entraban en razón que nuestra paz sea percha eterna a presentar la oferta se hace en silencio en la foresta que rodea castillo para su adentro deseo con esto vale para que se haga más de defensa muy bien entre 25 y 100 bueno guarda partida bueno pues ahí está la verdad que el juego no pinta nada mal no me esperaba esto pensaba que era otro tipo de gestión y otro tipo de movidas el juego está interesantísimo vale Song of Kong que es que está está en el reacces acordado está en castellano está muy bien y le seguiremos dando igual vengo arriba y lo jugamos un día en directo bueno ya sabéis un buen like un buen comentario suscripción canal de youtube twitch mariachil en twitter y compartir por favor para que esto vaya más así que nada sed buenos nos vemos adiós gracias 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 gracias